...mujer y comienzan los conflictos, claro, y comienzan los conflictos, y para eso nosotros tenemos un grupo multidisciplinario de doctores que nos ayudarán a entender esta situación. Por este lado, a este lado tenemos a Juan Enrique Schwartz, ginecólogo, recién bajándose del avión, ginecólogo, y nuestro psicólogo de cabecera, ¿está bien? De cabecera, el mundo campusano que nos acompaña el día de hoy para desempolvar, literalmente, todo este asunto de la primera menstruación y la transformación de niña a mujer. Quiero partir diciéndoles algo, porque es curioso que no sepamos, en especial las mamás, no sepan enfrentar o entender a las hijas cuando pasan por esta etapa, cuando ellas también pasaron por esa etapa. Entonces es complicadísimo que las mamás se... Claro, se abstraigan, se olviden. Es curioso, que se desesperen, como que si no lo hubiesen vivido, porque te lo entiendo del papá, pero la mamá también pasó por ahí. Eso, fisiológicamente, doctor, ¿cómo uno detecta que ya está empezando la transformación de niña a mujer? A ver, la pubertad son aquellos cambios biológicos que terminan con la madurez reproductiva de la niña, no necesariamente con la madurez emocional ni intelectual, que creo que tú has mencionado mucho más en extenso. Por lo tanto, además hay que considerar que actualmente nuestra esperanza de vida aumentó un montón, por lo tanto lo normal antes, hace 200, 300 años, era que una niña con la primera regla se embarazara. Claro, y la regla llegaba antes quizás, ¿o no? Claro, y ahora es absurdo pensar eso, es decir, ahora la idea es posponer el inicio de la etapa reproductiva. Y eso porque sabemos que no hay coincidencia entre la edad, entre alcanzar una madurez biológica sexual y la psicológica. Absolutamente, absolutamente, yo creo que eso es básico, ¿no? Y para, claro, y para detectar los inicios. No solo no coincide con eso, no coincide con el carnet de identidad tampoco, o sea, no porque tú tengas 18 años y tengas permiso para manejar, significa que adquiriste lo siguiente, madurez, autonomía, responsabilidad e independencia personal. ¿Qué es la madurez y qué es la autonomía? Es una gran pregunta. La maduración es eso, cuando una persona dice, este sujeto es una persona madura, o esta mujer es una persona madura, significa que es alguien que se hace cargo de sí misma, económicamente, emocionalmente, decide por sí misma, es capaz de pensar antes de actuar, y antes de tomar decisiones, piensa lo que quiere y sabe lo que quiere. Tiene que estar, en el fondo, estar acorde a tu edad y a tu responsabilidad, en términos generales. Ahora, lamentablemente eso sabemos que no va relacionado con la edad, porque todos conocemos personas de 50 años, que funcionan como niños emocionalmente, pueden ser tremendamente exitosas en la vida profesional, ganan mucho dinero, pero la vida afectiva se comporta como unas niñas, significa que no regulan su emoción, no se autocontrolan, dicen lo que se les viene a la cabeza, funcionan como emocionalmente. Puro impulso, pero hablando en términos médicos, en términos ginecológicos, ¿cuándo una mamá tiene que agarrar de un ala a la hija y decir, la voy a llevar al ginecólogo? ¿Cuándo llega la primera regla? ¿Un poco antes? La recomendación entre los 14 y 15 años, la primera visita al ginecólogo. Esa visita tiene un rol de informar cuáles son los cambios que tiene que esperar, prevenir el embarazo y la enfermedad de transmisión sexual y tratar cualquier alteración o cualquier enfermedad que tenga en ese momento, si es que lo hubiere. Los cambios biológicamente son normales entre los 8 y los 14 años. ¿Cambios como cuáles? Por ejemplo, Crisín, hay una progresión de estos cambios. Primero hay aparición de un botón mamario, la mama empieza a crecer, especialmente el área del pezón. Y a veces no son los dos, uno solo. Exacto, y eso es normal. Y la hermita se siente pésimo. De hecho, así comenzaba este cortometraje que veíamos en la nota introductoria, que es bien interesante, fíjate, lo realizó, se llama Conchas de mar, Seashells. Y se trataba justamente de una niñita que le apareció un botoncito en una de las pechugas y se lo comenta a la mamá y la mamá le empieza a decir que ya está entrando en edad y que tiene que usar sosténes. Y ella se niega a pasar esta etapa. Y en eso, bueno, nos encontramos y ahí la mamá nos dice que tenemos que ir al ginecólogo y no queremos y comienza todo un conflicto. Entonces, tú recomiendas que en ese minuto es el momento adecuado. No necesariamente. Entre los 14 y 15 años, en una pubertad normal, en que la secuencia es, perdón, era brillo público, botón mamario, menstruación. Si esa secuencia ocurre antes de los 8 años, hay que llevarla a todas formas. Si ocurre después de los 14, también es bueno. ¿Por qué? Porque la pubertad precoce, es decir, la aparición de regla antes de los 12 años, se asocia muchas veces a problemas orgánicos, que hay una enfermedad. La pubertad tardía con la aparición de regla por los 14 años, habitualmente es constitucional. Son familias que tienen regla más tardíamente. Una cosa como genética, casi. Exactamente, como familiar. Oye, en el mundo, una pregunta, y con respecto a eso mismo, ¿cuáles son los cambios psicológicos que tiene una niña de 8 años? Por ejemplo, uno podría decir, ah, está, no sé, es una malcriada o se porta mal. Pero efectivamente, y obviamente también el tema tuyo, las hormonas empiezan a hacer lo suyo, digamos. Sin duda, pero sabéis que hay un tema ahí fundamental que tiene que ver con lo que hablábamos de antes. Al final de cuentas, no tiene mucho que ver con la niña en particular, porque hay condiciones biológicas que uno ya no tiene mucho que hacer. Hay todo un ambiente familiar que potencia o restringe el crecimiento. O sea, que una mamá lleve a su hija al ginecólogo, tiene que ver con el acto biológico, con ver si hay regla o no hay regla, en fin. O los cambios hormonales que pueden estar ocurriendo en el cuerpo. Pero hay todo un tema que tiene que ver con cuánto los padres, que es uno de los temas más difíciles en terapia de familia, aceptan que su hija está creciendo y se está convirtiendo en una mujer. Y eso no tiene que ver solo con que llegue a la regla, tiene que ver con que ahora piensa por sí misma, tiene opinión, no piensa igual que la mamá y eso a los padres habitualmente les empieza a generar mucho ruido. Y muchas veces, sin quererlo, y esto es re importante, los padres empiezan a restringir ese crecimiento. A bloquearlo. No es porque ellos digan, yo no conozco ningún padre, en 25 años de terapia familiar nunca he escuchado que un padre le diga sí. Y hija, por favor, ¿por qué ustedes no se quedan chiquititos, no se casen, no crezcan, no tengan hijos y quédense con nosotros a cuidarnos para toda la vida? No lo dicen. Pero lo piensan. Pero en alguna parte de eso se empieza a dar en el clima familiar. Y fíjate, Minujil lo decía, en las familias latinoamericanas en general siempre se encargan de que al menos uno se quede en la casa cuidándolos para toda la vida. Siempre pasa eso. Antiguamente, doctor, no sé si usted se acuerda, las familias tenían muchos hijos y siempre ojalá tuvieran una niñita al final que era como la que estaba condenada a cuidarlos de la hija. Uy, pero igual tremendamente te moviste ese postulado. Oigan, chicos, presten atención porque comenzamos con las preguntas de la calle y tenemos hartas dudas con respecto al tema. Veamos. Vea. Hola, soy Mariela. Mi hija tiene 15 años y aún no le llega la primera menstruación. Eso me preocupa porque no sé si es normal. Menar, qué tardía. Bien. Oye. Fabulosa. Vamos, vamos, vamos. Vamos, doctor. Aquí, oye, aquí sí, lo licenciado. Aprovecho. Díganme, licenciado. ¿Eso es algo normal en esta época de repente? No sé, doctor. Definamos normal como que es frecuente, sí. Frecuente. Normal, como que no hay una patología, como que hay una patología detrás, probablemente sea una pubertad constitucionalmente tardía. Hay que ir a verla, tiene que ir al ginecólogo, que le va a hacer una serie de exámenes para ver si es normal o si tiene alguna alteración anatómica que impide que tenga reglas. Anatómica. Sí, hay casos de mujeres que no tienen útero, que tienen obstrucción del tracto de salida. Son súper raros, yo nunca he visto uno. Es típica pregunta examen. Lo que nunca ocurrirá. Eso es lo que uno pregunta siempre. Eso es lo que uno pregunta, obvio, claro. Pero es bueno llevarla al ginecólogo. Y a propósito, yo creo que es muy importante que le pregunte a su hija, ¿prefiere un ginecólogo o una ginecóloga? ¿Prefiere un ginecólogo de edad o uno joven? Para que la niña, la primera experiencia con su ginecólogo... Sea agradable. O no sea terrible. Al padre o al hijo, ¿no? No sea terrible, claro. Claro. Al padre o al hijo, y siempre son familia de ginecólogo. El padre, el hijo. A mí me pasa, el papá es ginecólogo. Sí, por favor. Entonces hay pacientes que me van a ver a mí y dicen, no, con el otro. Claro, porque prefieren la experiencia. ¿Y qué recomiendas tú, la experiencia o los nuevos aires? Yo creo que hay un... Es súper interesante la pregunta y nada que ver con el tema, pero... Yo creo que hay una edad entre los 40 y 50 que es cuando tenemos nuestro mejor rendimiento. Porque tenemos esa experiencia y todavía estamos estudiando... Experiencia o de tú, como diría Arjona. Claro, rendimiento, performance. Qué terrible estar citando a Arjona, qué terrible. Cuidado, es un poeta. Oiga, tenemos un Twitter, o un tuit en realidad, sí, del Twitter. Él le dice, arroba mujeres en la red, help me, mi niña pasando por esta etapa sin menarquia, humor cambiante, melancólica, sin ganas de nada, no quiere crecer. 11 años, ¿qué dice Don Edmundo, el especialista? Viste, no quiere crecer, ese es el punto. ¿O será que la madre no quiere crecer? Pero recordemos algo, si antiguamente era una cuestión muy interesante, porque antiguamente había una dicotomía muy fuerte entre si las cosas eran biológicas o eran sociales o psicológicas. Hoy día ya sabemos que todo es, comillas, biopsicosocial. Sobre todo si vemos intensamente la película. Y claro, la medicina psicosomática lo viene planteándose mucho tiempo. O sea, yo no quiero decir que el retardo en el crecimiento desarrollado por la familia pueda tener consecuencias biológicas. ¿Me explico? Sí, sí. O sea, uno podría decir, hay causas que son absolutamente orgánicas. Pero cuando uno ve un niño, que ha sido desde chiquitito, porque esto no se logra a los 11 años, señora, lamentablemente. Si usted a su hijo, desde chiquitito, no lo dejó salir, no lo dejó juntarse con un amigo, lo mantuvo protegido. Si el niño se caía, usted siempre le levantaba. Si antes que tuviera una experiencia, usted la hacía por él. Si el niño decía, ah, y usted le traía las cosas. Pero hay niños que no saben hablar porque los padres todos se lo adivinan. Y después reclaman. Lo que tú estás construyendo es una especie de niño guagua. Y cuando tú los miras fisiológicamente, extrañamente, se ven mucho más chicos de lo que son. Y tú dices, su hijo que edad tiene 6, no, pero sí, ¿cierto? Tiene 8 años y parece de 5. Es que es muy regalón. Entonces, la pregunta es, ¿la biología de alguna manera va teniendo un tipo de interacción con la dinámica relacional familiar? Pero por supuesto, porque si no somos seres que andan por separado. Hay aspectos biológicos orgánicos que son genéticamente programados o hay una serie de otros elementos que no tienen que ver. Pero claramente el ambiente, el ambiente afectivo, las relaciones nos van conformando. Es un mundo, pero uno, claro, cuando uno recuerda cuando era... Entonces, para decirle a la señora, a los 11 años, si usted quiere que mi hija crezca, va a tener que tomarse en serio esto y ponerse de acuerdo. Si es que tiene marido o no o pareja, ¿cómo la estamos ayudando a crecer o no? ¿Qué aspectos? Pero hay que ayudarla a crecer o hay que dejarla que crezca nomás. Ella dice, tiene 11 años, no quiere crecer. No, detente ahí, Janine, porque yo te quiero decir que la mayor parte de la gente, la casa, es tan calientita, es tan rico y algunos no quieren nunca crecer. Pero tiene 11 años. Perdóname, pero lamentablemente son los padres quienes tienen que irle diciendo, ya pues, vaya haciendo su pieza, empiece a hacer su cama, fíjese usted mismo. Uno está en esa etapa y te bombardean de información contradictoria. Para algunas cosas soy grande y para otras cosas no. Hay decisiones que puedo tomar y responsabilidades que tengo y para otras no. No, es decir, tienes la obligación de hacer tu pieza y de lavar los platos, ni sé cuánto, porque ya estás creciendo y porque tienes que colaborar. Ah, pero no puedes ir al cine porque eres una niña y no puedes salir. Es verdad. Soy grande o soy chica. Es un clásico. Sí, pues. Ya, eso es. No, era una observación.